Hola familia, espero que estén muy bien, soy Cris Andrés, la voz detrás de los videos de curiosidades que puedes encontrar en este canal, y el día de hoy te traigo un recopilatorio sobre curiosidades de videojuegos, como cuáles fueron los videojuegos que inspiraron la creación de Batman Arkham Asylum, la película que inspiró la ambientación de Resident Evil y por qué existe un Pokémon rojo y un Pokémon verde, entre muchas más. Así que espero que te guste mucho este video, y comenzamos. ¿Sabías que Rocksteady se inspiraron en muchos videojuegos para desarrollar Batman Arkham Asylum? Tomaron de inspiración la ambientación y narrativa de Bioshock, el manejo de inventario de armas de Metroid y Zelda, y para el combate se inspiraron de manera sorpresiva en los juegos rítmicos como Guitar Hero y Rockman. ¿Sabías que el diseño de la capa de Batman fue inspirada por esta máquina voladora diseñada por Leonardo da Vinci? ¿Sabías que Batman Arkham Asylum era apenas el segundo juego desarrollado por Rocksteady? Anteriormente solo habían hecho un juego llamado Urban Chaos que obtuvo críticas decentes. Luego, el estudio fue adquirido por Time Warner, que de inmediato los pusieron a trabajar en un juego de Batman que iba a cambiar los videojuegos de superhéroes para siempre. ¿Sabías que el efecto de sonido del gel explosivo de Batman en la serie de Arkham fue grabado utilizando tres latas de crema batida? ¿Sabías que en un inicio los desarrolladores de Naughty Dog tenían planeado que en el primer nivel jugaras con Joel? Ibas a escuchar un ruido en la casa del vecino e irías a ver qué pasaba para dar inicio a las escenas de acción, pero los desarrolladores sentían que era algo predecible ese enfoque, entonces decidieron que mejor harían que el jugador empezara el juego desde la perspectiva de Sarah, la hija de Joel, para sorprender al jugador y hacer más doloroso el inicio del juego. Si ya lo jugaste, sabes de lo que te hablo. ¿Sabías que hay una similitud entre el Pokémon Parras y The Last of Us? En el videojuego de Naughty Dog, un virus de hongos comienza a esparcirse entre los humanos, haciendo que estos hongos se apoderen de la mente del portador, convirtiéndolos en zombies. En el caso de Parras, cuando evoluciona a Parraset, verás que el hongo en su cuerpo se ha adueñado de él, convirtiéndolo en un zombie también. ¿Sabías que los desarrolladores de Pokémon querían sacar 65.000 versiones diferentes del juego original? Este era un plan para que cada jugador pudiera tener una experiencia distinta, que la región de Kanto tuviera ciertas variaciones, al igual que la regularidad con la que aparecían los Pokémon. Fue Shigeru Miyamoto quien les dijo que era casi imposible que Nintendo probara ese tipo de proyecto, pero le gustó la idea de experiencias distintas para los jugadores. Entonces les propuso que en lugar de 65.000 versiones diferentes, los redujeran a dos, y que fueran fáciles de identificar para los consumidores. Y así fue que decidieron sacar Pokémon rojo y Pokémon verde. ¿Sabías que el primer Resident Evil comenzó siendo un remake de Sweet Home, un juego publicado por Capcom en el NES que estaba basado en una película japonesa de terror? ¿Sabías que Resident Evil originalmente se llamaba Biohazard? En Japón la franquicia se sigue llamando así, pero no podía tener este título en Estados Unidos por temas de copyright, ya que ya existía un juego llamado Biohazard en el NES y una banda con el mismo nombre, así que optaron por cambiarlo a Resident Evil. ¿Sabías que las paredes y ambientes del primer Resident Evil fueron inspirados de la película The Shining, ya que era una de las películas favoritas del director del juego Shinji Mikami? ¿Sabías que Dead Space empezó siendo una secuela para System Shock 2? Al equipo desarrollador que eventualmente se convertirían en Visceral Games, se les había encargado crear una tercera parte para System Shock. Pero todo cambiaría cuando salió al mercado Resident Evil 4. Los desarrolladores quedaron tan impactados con el juego de Capcom que empezaron a pensar en crear un juego similar, pero en el espacio. Y así fue como crearon Dead Space, una franquicia con tres entregas numeradas, varios spin-offs y un futuro remake a estrenarse en 2023. ¿Sabías que existe una Keyblade en Kingdom Hearts 3 que solo podías conseguir preordenando el juego en un 7-Eleven en Japón? Se llamaba Dawn Till Dusk, del alba al ocaso, pues los 7-Eleven trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Afortunadamente ya puedes adquirirla en cualquier parte del mundo como contenido descargable por si quieres una Keyblade con los colores del 7-Eleven.